Padres de familia y profesores de la Escuela Primaria 18 de marzo de San Lorenzo, Cocautepec, construyeron aulas improvisadas de lámina y madera para que 484 alumnos, 20 docentes y personal de intendencia reanudaran actividades a consecuencias de los daños ocasionados por los sismos del mes de septiembre, que dejaron graves afectaciones en las aulas de esta institución. Dominga Flores Herrera, directora de la Escuela 18 de marzo, denunció que ante la falta de interés de las autoridades estatales, los padres de familia y profesores se vieron obligados a organizarse de manera independiente. Señaló que para la implementación de las aulas tuvieron que ser ocupados los recursos del Comité de Padres de Familia, con una mínima aportación de la autoridad municipal, haciendo un total de 100 mil pesos para la construcción de las aulas. Los de protección civil, más de dos veces, como tres veces, ha venido Yosifet, y hemos también buscado otras opiniones de ingenieros civiles que trabajan en el tecnológico, y en base a la información que nosotros tenemos, pues sí tenemos cuatro aulas muy dañadas, como dirección, maestros, padres de familia, Comité de la Asociación de Padres de Familia, en común acuerdo, llegamos a que, concluimos a que no podíamos arriesgar la integridad física de nuestros alumnos, hijos, en esta escuela. Estos recursos salieron del Comité de la Asociación de Padres de Familia, el Comité tenía cierto recurso y de allí salió, y cuatro aulas, como le digo, fueron apoyo de la presidencia municipal, como unos 100 mil pesos, incluido el apoyo que nos dio la presidencia, la presidencia nos dio más o menos como 35 mil pesos. Francisco Sánchez, padre de familia, expresó su coraje ante la falta de ayuda del gobierno federal y estatal, ya que, dijo, los tutores seguirán dando muestra de que sin la ayuda de las autoridades pueden salir adelante, mostrando la unidad y el compromiso de las personas para reponerse de los fenómenos naturales. Ha sido difícil la adquisición de materiales, porque toda esta, la adquisición de materiales ha salido de los padres de familia, de ese recurso que ha manejado el Comité de Padres de Familia, se decidió que se tomara para comprar los materiales, compramos lámina, compramos duelas, compramos polines, clavos, y nos dimos a la tarea de crear esta escuelita improvisada, porque nos interesa que nuestros niños caminen. Y demostramos una vez más que si el gobierno no nos da, el gobierno estatal, el gobierno federal, el gobierno municipal, los padres organizados, sacamos adelante esto. Los tutores exigieron a las autoridades mostrar la realidad que viven las comunidades y los municipios del estado de Oaxaca, ya que viven en el abandono por las autoridades. Señalaron que es momento de aplicar los impuestos de los ciudadanos de manera responsable y no con programas engañosos que mantienen la pobreza del estado. Para ellos ya estamos hartos, ya un basta a que se destine recursos a programas que son inoperantes en el estado de Oaxaca. Hoy queremos que aterricen ya, que vean, esta es nuestra realidad social. Hoy es el reclamo a que se haga una perfecta aplicación de los recursos que son nuestros recursos a través del pago de nuestros impuestos. Que se olviden de los programas absurdos y estúpidos, donde solamente salen beneficiados unos cuantos con el tema de la promesa de viviendas, el tema de promesa al campo y al final de cuentas si revisamos el campo no tiene lana, todos estamos sin vivienda. Hoy es basta gobierno, basta, esto es nuestra realidad social. Con imágenes de Daniel García, para MVM Televisión, Rafael Ventura.